Breves del espectáculo. No se vale. Atacan a Ángel Aguilar después de que la involucraron en esta controversia. Hola, les comento que Ángel Aguilar es una de las grandes promesas del género regional mexicano y la más pequeña de la dinastía Aguilar. Fue envuelta en una controversia pues algunos internautas cuestionaron si desairó a la Virgen de San Juan de los Lagos, quien es venerada precisamente en esa población en el estado de Jalisco y cuyo santuario es uno de los más famosos y visitados de México. Resulta que se esperaba que Ángel Aguilar iría al lugar sagrado a cantarle las mañanitas a la imagen de la Virgen. Sin embargo, la cantante no acudió en forma presencial y envió un mensaje grabado en donde aparece cantando desde su casa. Esto causó molestia en algunos fieles católicos de esa comunidad, quienes esperaban que Ángel Aguilar estuviera presente en la parroquia. Se dio a conocer que ese video de Ángel Aguilar cantando las mañanitas únicamente se publicó en las redes oficiales de la Virgen de San Juan de los Lagos, siendo eliminado segundos después de terminado, por lo que muy poca gente pudo observarlo. Según informa la cuenta de Instagram de la periodista que se hace llamar Chica Picosa, Ángel Aguilar pidió a las autoridades eclesiásticas que eliminaran el video, ya que supuestamente eran unas mañanitas inéditas y que el permiso para pasarlo era solamente para ese lugar. Sin embargo, algunos criticaron a Ángel Aguilar por menospreciar la invitación de cantar a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos y por mandar un video de escasos tres minutos. Para aclarar este asunto, el obispo Jorge Alberto Cavazos aseguró que Ángel Aguilar realizó este video de forma muy especial para los asistentes a la parroquia. Sin embargo, eso no fue bien visto por algunos internautas que señalaron que cantarle a la Virgen de los Lagos es una de las invitaciones más importantes que un artista puede recibir. Muchos cantantes nacionales e incluso de talla internacional acuden cada año a la fiesta principal en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos. La verdad es que este año ha sido muy complicado para todos y de hecho fueron muy pocos los presentes en la parroquia porque la mayoría siguieron las indicaciones de las autoridades de salud para prevenir contagios del COVID-19. Ante esta situación, Ángel Aguilar fue defendida por quienes señalan que actualmente nos encontramos en una pandemia, por lo cual las circunstancias no son favorables para que la joven cantante se presentara. Además, la familia Aguilar está pasando por muy duros momentos tras la pérdida de Flor Silvestre. Ángel Aguilar está sobrellevando la pérdida de su abuelita Flor Silvestre y en un reciente video en vivo agradeció a sus fans por el apoyo y la solidaridad que le han mostrado. Y bien, ¿qué piensas de esta controversia que sin querer está viviendo Ángel Aguilar? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.